La época navideña y de fin de año es la fecha donde varias personas llegan desde otros países para compartir en familia momentos agradables y festejar Nochebuena y la celebración del Año Nuevo. Y es así como centenares de viajeros llegaron hasta los aeropuertos del país donde fueron recibidos entre lágrimas y abrazos por parte de sus seres queridos que manifestaban su alegría del reencuentro. Yo ya contaba los días para estar aquí, la verdad que esto de aquí no tiene precio. Lo vengo a recibir a mi cuñada a los años, a los cinco años, entonces igual es la felicidad. En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo solo permitieron el ingreso de un familiar para recibir a las personas que arribaron hasta este punto debido a la nueva variante de COVID-19, además de extremar los cuidados y protocolos de bioseguridad para ingresar al Ecuador. Hemos hecho PCR, hemos hecho de todo y ahora pues a disfrutar un poco con la familia. La mayoría de viajeros llegaron desde los Estados Unidos y de Europa para encontrarse con los suyos. Parte de los requisitos para entrar al país se enfocan en pruebas PCR 72 horas previas al viaje, además carné de vacunación con la aplicación de las dos dosis. Para última hora Ecuador, la última.